Bajo Liga los vuelo a todos Espero que el DH me ayude para volar Muere el 10 en Zappo Parate, parate, parate Nada Zappo, roto Nada agua, abro Liga amigo No muere boludo, no muere No tengo Liga, Liga nada Liga, Liga nada Ya jugamos contra estos boludo Lo dos, lo dos ¿Son los mismos? Si, no, osea Estaba ahí, estaba por ahí Cuco sabe Si, si, juega a Taller Linda Robin Linda Robin Van Persie La gente da mucho Me da Polo El equipo toma B Tengo que tener la vuelta Uno acá ¿Qué hacen los cerros? Mirá vos boludo Yo te dije que este mapa Al final Nahuel tenía razón Está cumpleaño Está cumpleaño Tengo fe en algo eh Liga, Liga, Liga uno No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Ese es el cemento? Se metió la cámara Justo cuando lo estaba volviendo La vida este No sabe jugar este mapa Ey, es bot Ey, mirame, mirame Toma nota, mirá Te estoy viendo imbécil Mirá cuando veas Te está abriendo Está ahí a la izquierda Uy, se me salto Hola, mamá, era Hola, pero las de la Liga ¡Los dos manos! ¡Los dos manos! ¡Los dos manos! Se vuelve para Liga creo ¡Los dos manos! ¡Los dos manos! Liga, Liga ¡Los dos manos! ¡Se prende fuego! ¡Mierda veo, boludo! ¿Eh? No, se le cayó a Polo, man No, no, se me rompió el juego No sé qué pasó Plaza ¿Tienes ligado y todo? Nada, que ver, ¿no? No, tío No, no, mirá Justo me va a explotar la FB ¡La concha del mal! A mí me pasó exactamente lo mismo, man Me voy, eh Va FBana ¡Piedra! ¡Román! ¡Linda! ¡Román! ¡Linda! ¡Linda! ¡Román! ¡Linda! 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 ¡No, Dios! ¡No! No, Dios Ya me saltan ¡Noooo! No, no estoy muy tranquilo ¡Aviso! ¡Aviso! Dale, Alegon ¡Esto es bueno! No, no, no Me gusta flautando ¡Ay, no! ¡No se puede! Set el doble ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cerra el oro! ¡Se paran de suicidar los de Aga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dos sapos! ¡Tres sapos! ¡Los tres sapos! ¡Los tres sapos! ¡Los tres sapos! ¡Ya pasaste! ¡Bien! ¡Costo pero bien! ¡Buen posicionamiento! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Una bolsa es el jugador rustico que te cumple! ¡Jugador rustico! ¡Oh! ¡Me corre con la galil de mierda esa boludo! ¡Uh! ¡Los chique! ¡Es una banda igual! ¡Está escondido este! ¡Modólico! ¡Ese es el de fondo! ¡Ese es el de fondo! ¡Una madre que están los chicos! ¡Pasa el largo uno! ¡Uno en agua! ¡Una puerta de mierda! ¡Una agua! ¡Una puerta! ¡Tenía que saltar la puerta boludo! ¡Que mierda bebe! ¡Que combo salen! ¡Un sapo! ¡Mari como un petardo! ¡Es que si no cagamos! ¡Está medio! ¡Mira como me pegaste! ¡Ay! ¡Mira los baiters! ¡Eso boludo! ¡Este es mi lado! ¡Este es mi lado! ¡Esa boludo! ¡Mira la eminence! ¡Mira la eminence! ¡Mira la eminence! ¡Ganí en dos Roberto! ¡Dale eminence! ¡Me voy a traer side! ¡Yo comunico por el equipo! ¡Camión! ¡Ah! ¡Camión! ¡Gané camión! ¡No! ¡Le metí el héroe boludo! ¡Una jugada! ¡Una jugada! ¡Le metí el héroe boludo! ¡No! ¡Le metí el héroe! ¡Me gané banco! ¿Quiénes féroe? ¡No! ¡No! ¡ rains! ¡Se te y banco! El 10 gana banco El 10 gana banco piqueo banco no vio nada Y ahí lo van a matar man ahí lo matan ¡Ach! Si 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 Los Pumper cambié a este lado, Diego. Si. Y a Polo. Era buenísima, eh. Vos estás re loco, amigo. No, te lo juro, boludo. El chabón piqué arriba a la Molo. Dos en agua, dos en agua. Si sube Sight. Si sube Sight. Vos también la vas a perder, imbécil. Sight, la bomba, la bomba. Me mató, se metió con AP. Bien, bien, bien. ¡Como llora! ¡Como llora, Baldu! La vamos a perder, Baldu. Esa mierda la vamos a perder, amigo. Baldu, modólico, llorón. Qué mierda la vamos a perder, Baldu. Está madre, horrible. ¿Tienes A? No, no tengo A, pero ahora van a subir. Uno más B ahí, eh. ¡Aaah! Ponió el de A. ¡Aaah! Está B, este. ¿Está en B o no? No te parás, B. Estás arriba. La perdemos y perdimos. La morísima, B. Uy, nada que te pegas. No. No, son malísimos. Tenés que pedirlos. No, no, la pena, la pena. Lo pido. ¡Qué bueno que es B esto! ¡Eh! ¿Moliría? Uy, amigo. Creo que pega a la UCP. Uy. Uy. Voló, voló. Karovski. ¿Qué es ese, bol, hijo de mierda? Uy, amigo. Uy, perdón, men. Enano, hijo de puta. Uy, men, perdón, boludo. ¿Cómo me toqueás, Roberto, hijo de una garamba? Pero vos te estás piqueando, estoy piqueando con vos. Abriste para la derecha, por favor. Pero ahora hay un bloque de cemento. ¿Tú lo sabes? Hay un bloque de cemento ahí atrás, boludo. No puedo controlar. Entramos. Uno de liga. Liga a la izquierda. Liga a la izquierda. Lo ganaste de choque y la ganamos. ¡Ay! ¡Uno pasó! Ah, mirá la balduneta, el sapo, no puede pasar. ¿Eh? ¿Dónde liga el pixel que usó? No, mirá balduneta. ¡Ah! ¡Mirá lo que es balduneta! 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 Che que hizo río agua. ¿Qué? Cemento uno. Le pique otro más cemento, boludo. Pique otro más cemento. Ahí va. A ver, aquí está. Wow, boludo. Estos tipos son horribles. Una alianza por mirá. Si, son 10 miles en B, eh. ¿Qué onda el...? Pasamos. ¡Eso es nuestro, boludo! ¡Pueden agarrarlos! ¡Go, go, go! ¡Rotación! ¡Rotación, rotación! A ver, 10. ¡No! ¡Muay, vuelve, volve, vay! ¡Vuelve, no está, no está, no está! Nos quedan. Vemos moqueados CTs, amigo. Lo llamando. Uy, pero este loco, esta re loco Si vas a estar en la silla, fue, mandate primero a la próxima Ok, es igual Acá, Gon Bien, Gon ¿Qué se agarra conmigo el mollo y comienza a win? ¿Qué escondiste? Pusiste encima mío, boludo Toma, toma, toma Dame, 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 de esta otro lado Tiro a fin ahí, pilar, 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 pilar y... ¿Tienes F para agua? Verde ¿Qué te van a tirar? Ah, no los pude balsar, boludo Están todos en Coman, sí Pero van 3B y ¿Por qué no van a dominar agua, amigo? Roman ¿Qué mierda hace? Tranquilo, está todo aquí No, igual, es drago ¿Para qué pelás esa faca de mierda que tenés? Ay, no ¿Por qué parás de hablar y por qué no metiás una FB Liga, boludito? Te apago, Beto Acá no río, amigo No, posible No, yo sí No, se me... se ha perdido No, sí, sí, obvio Perdimos, peor No, se ha perdido A vos le hemos perdido peores Mira lo que es esa de acá ¡Ay! Calibrala, calibrala ¿Y cómo le van a empezar si sos una mierda? Hay que calibrarla, amigo Pará de sacar la faca, por favor No la quiero ver más Lo viste, lo viste cerca, ah ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! Es que me va a caer ese de preservar, tío Me moquearon, eh Murió Liga Dejé Liga, eh Fue maldito 10 Fue maldito Liga Liga y B Flucia, flucia, flucia Liga cemento Cemento, cemento ¡Te van a matar! ¡Maldú! ¡Mulro! ¡Pero no me lo calé al de cemento! ¡Pero si me calé! ¡Sos un asco! ¡Cuando me dijiste cemento! ¡Sos un asco hijo de puta! ¡Caleo liga boludo! ¿Donde va a estar? ¡Sos un asco hijo de puta! ¡Resejeando cemento o no! ¡Mari! Potipotipotipotipotipotipotipotipotipotipotipotipotipotipotipotipotiponapé ¡Mulio! ¡Claro! ¡Román! Tenia que abrir el salte de alguien, man No puedo plantar, ah murio ¡Un trepe! ¡Ay casi lo faque! ¡Ay tiene el full auto, mamá, peor! ¿Qué pasa tenso? ¡Uno acá! ¡Barril, barril! ¡Una otra vez ahí creo! ¡Una otra vez ahí murio! ¡Linda! ¡Con azúcar puto cogido! ¡Linda! ¡Linda equipo! ¡Qué locura boludo! ¡Lo que jugó estas últimas rondas al equipo! ¡Meh! ¡Meh! ¡Oh! ¡La Eminence se volvió loca! ¡Oh! ¡Boludo! ¡Me partió! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Macaste uno! ¡No sé si te hice cuenta! ¿Qué están corriendo? ¡Moré para Liga al chabón! ¡Guarda agua! ¡Un cemento! ¡Cemento tuyo no! ¡Si amigo! ¡Morrió cemento! ¡Le puso dos! ¡Tapo! ¡Tapo! ¡Ay! ¡Con el manurio lo mato! ¡Bien! ¡Linda! ¡Uno agua! ¡Uno agua! ¡Uy! ¡Vamos pegarlo! ¡Banco! ¡Murió! ¿Qué tiempo? ¡No hay info este! ¡Debe estar H por ahí! ¡Ah! ¡Tenía MOG este loco! ¡Sí! ¡Tenía MOG este loco! ¡FB! ¡No! ¡Tirá al FB! ¡FB la ganabas! ¡Boludo! ¡Escuchá al PIB! ¡Escuchá al PIB! ¡Paren de trolear los de A por favor! ¡Es una ronda! ¡Escuchá al PIB! ¡Escuchá al PIB! ¡Tenía MOG! ¡Escuchá al PIB! ¡Escuchá al PIB! ¡Escuchá al PIB! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!